Montura vaquera, vaquera Yo quiero comprar montura vaquera a Sibiria Amigos, seguimos aquí en la Feria de Jerez de la Frontera Montura vaquera Yo quiero comprar montura vaquera a Sibiria ¿De qué país son ustedes? Italia Montura vaquera Un momento, vamos a una entrevista Montura vaquera Sibiria, la va a comprar domanda a Sibiria Tanto porque a Sibiria no hay la serie La voy a comprar, ¿estás de acuerdo? ¿De dónde vienen? Italia ¿Han venido a la Feria de Jerez? ¿La conocían? Su internet ¿Y han venido a conocerla en persona? En persona ¿De qué parte de Italia son ustedes? Pesaro, Le Marche, Riccione, Rimin Ok Que lo pasen muy bien en la Feria de Jerez Que lo pasen muy bien en la Feria de Jerez Ok Gracias, Mille, gracias Buenos días Arribere, sí Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.